La de Wachon No, te hago eso y no Para allá corrió, para subir Sabes que acá no llegamos ni en pedo, no? No es mi cumpleaños Y nos vamos a tener que suicidar igual Porque mirá, no se llega Wachon Yo agarro lo primero que encontré No se llega, Thiago no se llega Esto está para el chavo Es el tío que cayó en picada No hay nada que ocurrir No hay nada que ocurrir Yo creo que puedo caer ¿Qué? ¿Qué diablos? Eucastor, mirá, viste esto? Pará, Castor Mierda ¿Viste esto? Morí Sí ¿Viste como morí? Eucastor, sin necesidad, tenés suscriptores Si te suicidas Pongo en la descripción Tu Harijurujorojojo ¿Es true? Sí, es true, te pongo en la página de Harijurujujojo Si te suicidas Y te doy likes Muchos likes Todos los likes posibles Te doy likes No, no, no Era mentira, pentejo ¿Cómo te lo puse a creer? Tuve la oportunidad de ganar y perder por pentejo Lo hiciste a cuenta Se dijo pentejo Eh, tío, tuviste que haber muerto Qué pendejada Una joda Ejajaja Wacha Ejajajaja Este tiene que pasar Mierda Pará, te voy a hacer publicidad Te voy a hacer publicidad Te voy, te voy de llenar la página de likes Te voy a poner bots ¿A que si? Te pongo bots Muchos bots Mentira, no se como se ponen bots Pero bueno, si Me voy a poner bots Pero para ver como solo bots Si, bueno, ok Ay, mentira No, no La teoría de la evolución Uy Ay Listo, macho, yo la hice yo Uy, se trituró mal Y como te va a triturar bien Mierda Ay, cuidado Va, paráááááá Mierda Mierda Uy, si se ha re muñeado Uy, si se ha re muñeado, wey Imposible No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pasé por todo ese No en serio Pasé por rata y caso Soy el mejor guacho Ah por la moneda ¿Qué mierda? ¿Qué te agarró? ¿Qué te agarró? No sé, oye No sabé Mira la repe ¿Por qué mira la repe? FATALITY Exacto Como se debe guacho Uy no eso lo puse yo Me cague Me cague yo solo Ay se viene la motosierna Ay se viene la motosierna Ahora Ahí tiene guacho ¿Qué pasó? Excusez-moi Excusez-moi Señorito francés Mira, mira Mira, mira, mira Oh te bailes sabroso Te bailes sabroso Oh la la Ay casi lo ganó Igual gané? No hay victoria No hay victoria Bueno hasta acá dejamos el video Hasta acá dejamos el video De 38 minutos 20 y pico de segundos Pero el video este va a terminar En unos 10 minutos Para cobrar la plata y todo eso Compartir video Dale like Compartir video Dale like Dale like Pará, pará, pará Pará, pará ¿Qué? Chau Lo cortaba antes que haga eso el pendejo Y por que no? Hoy entró un... ¡Alto chino! Entró alto chino guacho Corran del chino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!